todo listo mis amigos para lo que será la primera competencia de esta tarde en el hipódromo de Gostrim Park cuadrando y panel call atención, segundos apenas el juez atento arranca los competidores de la primera competencia dominical aquí en Gostrim Park la partida es un poco mala para Shasha Hell tiene problemas y se queda en la última colocación salta rápidamente Lillis Heath a tomar la punta, ataca Avenida Manana se acomoda en el segundo Sharjit viene para el tercero, en el cuarto intenta meterse en la pelea de Imperial Cut por la parte externa, luego intenta moverse pegada a la baranda interior de la yegua Jaco, junto a ella aparece Starship Goosey, luego viene apareciendo por la parte externa de la cancha Isabaumi, entre ellas viene apareciendo May Francesca luego se viene quedando Baby Isabela por la parte interna, por el centro hace lo propio la yegua Shasha Hell que intenta recuperarse, más atrás aparece la yegua Cagni Kiri, mientras que el 9 W se ha quedado en la última colocación 23-1, el parcial para los los primeros 400 metros, Lillis Heath está adelante trae un cuerpo claro sobre Sharjit que está en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Avenida Manana, en el cuarto intenta moverse por la parte interna, Starship Goosey el quinto mejora bastante, la lleva a Isabaumi hace lo propio, la número 4 May Francesca, más atrás intenta meterse en Pérez el Cod junto a la número 5, Shasha Hell luego intenta mejorar la yegua Cagni Kiri, aunque ya tiene tropiezos, más atrás aparece la yegua a Jaco junto a Baby Isabela y se quedó el 9 W en la última colocación 47 para la media milla domina Lillis Heath, ataca Sharjit Yen, mientras que Avenida Manana las viene cazando desde el tercer lugar cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef, domina Sharjit Yen pero Avenida Manana por la parte sentada de la cancha, está desplazando con Paco López y se viene a la punta, ahora trata de lanzarse Jaco por la parte externa, Cogilado Ortiz Avenida Manana en punta, Jaco corre mucho por la parte sentada de la cancha domina Avenida Manana, va a ganar Avenida Manana, ganó Avenida Manana, segundo Jaco, tercero para la yegua Cagni Kiri, cuarto Sharjit Yen quinto para Isabaumi